Bienvenido a otro video de Tony Montana. Aviso y recordatorio para todos los que escuchan mis videos. El contenido de Tony Montana se comparte con fines educativos e históricos. Tony Montana tiene como objetivo proporcionar contenido fresco que agregue valor y conocimiento. Este audio fue extraído de un libro que tengo y recomiendo comprar si te gustan los libros de historia moderna de la raza. El nombre del libro es Piddoxavior escrito por Rickiat. Dejaré el enlace al libro en la descripción de este audio barra video. Ahora si no se ha suscrito al canal de Tony Montana que está esperando. Ja 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 recuerde, el contenido es directamente del libro y es para fines de mantener registros históricos. Compra su libro para que tengas parte de la historia de Pitbull. Reglas del juego. Hay varios conjuntos de reglas que incluyen Brown, Clouse, Cajun, Wook, United Kennel Club, y otros. Scholl nunca estuvo de acuerdo con ninguno de estos por varias razones. Principalmente porque eran incompletos y barra o vagos. Scholl profesaría un conjunto claro de reglas para aquellos que quisieran escuchar, pero muchos aspirantes insistieron en lo que pensaban que era comprensible, que por lo general resultaba no serlo. Scholl llamó a sus reglas reglas del aula. No solo incluían reglas para la contienda en sí, pero también para la multitud. Los grandes espectáculos a menudo incluían algunos ruidosos y barra o alguien que quiere tratar de ser demasiado entrenador para su perro o manejador. Antes de que los perreros lleguen al foso, se deben acordar muchas decisiones para asegurar que todo vaya bien en el momento de la contienda. Demasiadas contiendas terminan en discusiones porque los perreros no se tomaron el tiempo para acordar los detalles antes de la hora del espectáculo. Los presumidos son los que terminan con problemas justo antes de la contienda. Estos son los que llegan con sobrepeso, llegan tarde, no pueden ponerse de acuerdo en la escala, no tienen el dinero en orden o quieren más tiempo para hacer peso. Lo ves todo el tiempo, especialmente cuando hay multitudes que vienen de las ciudades. Cuando dos perreros se ponen de acuerdo en una contienda, deben comunicarse y, a menos que sean dos hombres honorables y experimentados, un tercero debe estar involucrado. No importa si hay una contienda o cinco contiendas en el show. Estás buscando problemas si no sigues las recomendaciones previas a la contienda de Skoll. Hace años, cuando Skoll comenzó su carrera, los perreros escribían contratos. Después de que los humaniáticos hicieron que se aprobaran nuevas leyes, los perreros pararon de hacer acuerdos por escrito. Irónicamente, antes las nuevas leyes, la mayoría de los perreros eran hombres respetables cuya palabra era buena y de moral alta. Después nuevas leyes, el juego se inundó de estafadores y personajes sospechosos que juegan, para decirlo así, estrictamente por dinero en lugar de honor por sus gladiadores. Las nuevas leyes en realidad fueron contraproducentes para los humaniáticos. Las peleas de perros aumentaron y se volvió mucho más brutal debido al declive de perreros con dignidad. Cuando se llega a un acuerdo para pelear con un perro, generalmente se hace de dos maneras. Uno es, un casamentero o promotor recolecta pesos de perreros con perros que quiere pelear. Un perrero declara que tiene un peso abierto, ejemplo, macho en 45 libras. Por lo general, declara una cifra aproximada de cuánto dinero quiera apostar. Por ejemplo, 800 dólares, 1200 dólares. Si un casamentero o promotor obtiene dos pesos que son similares, notifica a ambos lados. Esas partes tienen que ponerse de acuerdo en varias cosas. La fecha de la contienda y, si es posible, la hora de inicio. La ubicación debe ser compatible. También es necesario acordar a quién se le permite asistir o, quizás, cuántos asistirán. Deben acordar el tipo de escala que se utilizará, la cantidad de forfeit y la bolsa, el árbitro, y quién sostenía el forfeit. Normalmente, el forfeit es la mitad de la cuesta, pero el forfeit puede ser lo que se acuerde entre los dos. Los dos lados tienen que acordar quién aguanta el dinero y que tan pronto se tiene que entregar el forfeit a esa persona. Dos perreros honestos pueden ponerse de acuerdo sobre el forfeit y no tener que depositarla. Si pasa algo que interfiera con la contienda acordada, se pagará la forfeit. Este proceso se conoce como acuerdo de caballeros. No intentes hacer esto con alguien al menos que lo conozcas bien y confíes en ellos. Muchos perros envían cheques del correo o personales para que el que aguanta el forfeit haga efectivo las cantidades, especialmente si esa persona está a más de una corta distancia en automóvil. Cuando hay un intermediario involucrado, a menudo hay más de una contienda. Esto puede crear un problema para la hora de inicio a menos que el perrero esté en la primera contienda. Los perros y los patrocinadores deben acordar qué contienda es primero, segundo, tercero, etc. Por lo tanto, se puede acordar que en una contienda los perros deben estar en el peso y listos para comenzar a las 8 pm. No hay forma de establecer un tiempo para la segunda contienda. Los perreros pueden acordar en que los perros deben estar en peso para el final de la primera contienda. Si se cancela la primera contienda, los perros en la segunda contienda deben estar en peso a las 8 pm. Los perros en la tercera contienda deben estar en peso al final de la contienda 1 y 2. Los perros machos habitualmente peleaban antes que las hembras a menos que los perreros acuerden lo contrario. Rara vez se pone a machos a pelear con hembras, pero de vez en cuando sucede. Si solo participan dos equipos, es un proceso más simple. Perbero A le dice a perrero B que pelean a las 8 pm y los perros están en el peso o alguien paga el forfeit. Muchas veces, no se requiere que los perros pesen lo mismo y los perreros a menudo aceptan apostar cantidades diferentes. Por ejemplo, si perrero A conduce 800 millas hacia el show y perrero B conduce 5 millas, el hombre de perro B puede aceptar apostar 1.000 dólares contra 800 dólares del perrero A. El perrero B puede aceptar que el perro del perrero A pese 45 medio libras, mientras que el suyo pese solo 45 libras. Esto se hace comúnmente para acomodar los gastos de viaje y barra o estrés de viaje a los participantes. Los perreros comúnmente se ponen de acuerdo en el número de personas a las que se les permite traer y barra o cuántas personas pueden asistir. Si uno de los participantes tiene un problema con una persona en particular, se puede designar que esa persona no pueda asistir. Un alborotador conocido, llamado Crassy Steve Mart, no fue permitido en casa de Skoll después de que actuó como un idiota en un par de shows. La mayoría de los buenos perreros no permiten que una persona que actúa mal, regrese a su casa después de haber sido demasiado ruidoso, haber intentado no pagar su apuesta o haber intentado hacer trampa de alguna manera. Otro hombre deshonroso que Skoll prohibió su asistencia fue Comoy. B. Clow se estableció una gran precedencia hace años al hacer saber que si no eras considerado un perrero decente, no sólo no arbitraría tu contienda, él no asistirá a un espectáculo que tuvieras. Skoll intentó seguir el ejemplo de Bert, al igual que el querido Bill Bancroft, un conocido promotor barra patrocinador del medio oeste del país. Skoll escuchó una vez a Bert Clow se decir en voz alta a un espectador desagradable. ¿Quién trajo a este hijo de Puya? También era una vergüenza haber invitado a un participante rebelde y consideró su responsabilidad de callarlo o sacarlo. Los respetados Feller nunca permitieron beber en sus shows. El señor Les Feller era realmente un colombófilo con clase, al igual que su hijo Ricky. Muchas peleas comienzan en la escala. Idealmente, ambos perros están en el peso y los perros son pesados, luego lavan a los perros y comienza la contienda. Sin embargo, algunos idiotas tratar de traer a sus perros con sobrepeso sin pagar la forfeit. No hace muchos años casi todos los perreros usaban las balanzas de resorte de Mark Hanson. Era difícil de ajustar estas escalas perfectamente y los llorones se quejaban de un cuarto de libra más o menos. Intentaban hacer trampa llegando con un cuarto de más y culpaban la balanza, o querrían el forfeit si su oponente llegaba a un pelo más de peso. Algunos tramposos incluso manipulaban las balanzas a propósito para que pesaran ligeras o más pesadas para conseguir ventaja. Perreros nunca deben viajar sin su propia báscula. Hace unos años, la mayoría de los perreros empezaron a utilizar balanzas digitales. Esos no mienten. Un certificado verifica el peso y una báscula digital precisa es infalible. Pero incluso entonces, cierto perro los hombres intentarán intimidar a los oponentes en el pesaje. En una ocasión, Skoll se encontró con un agente importante de Dayas a mitad de camino. Tenían la reputación de rara vez perder. Ellos viajaban en grandes números con mucho dinero y eran un grupo de afroamericanos fuerte dirigido por Kentin Williams. Williams y Skoll discutieron acaloradamente, pero Skoll había llegado con solo un amigo, por lo que la gran multitud iba con ellos. Williams estaba sobre peso media libra en la balanza colgante de Peple y Skoll estaba justo debajo del peso. Las hembras solo pesaban 30 libras, por lo que media libra era una gran diferencia y más contracompetencia dura y se trata de mucho dinero. Williams se negó a pagar la multa y el árbitro designado, Othc, no se atrevió a decirle a Williams que debía la forfeit. Skoll se mantuvo firme y le dijo a Williams que tenía una báscula digital y control de peso certificado e insistió en que se pesaran en esa báscula. Williams se negó y el árbitro se negó a declarar la pérdida del forfeit. Skoll tenía una opción, irse y volver a casa a 600 millas o seguir adelante con la contienda. Por supuesto, siendo el jugador que es, siguió adelante y azotó a los matones bocasas de Texas. Sin embargo, si Othc hubiera requerido que los tejanos pagaran la multa, Skoll habría apostado eso también y tendría el doble de dinero. Así que al final, Skoll fue robado de 1.600 dólares porque la multitud era 99% tejano si el árbitro no era valiente. En resumen, tienes que tener un árbitro neutral con testículos para asegurarse de que se seguirán las reglas. Las reglas sin un ejecutor son similares a que tenta pechos una tabla. Skoll tenía pelotas del tamaño de una toronja y frecuentemente se enfrentaba a grupos de bocones y les recordó cómo se comportan los perreros de verdad. El de seguro se sintió bien enviando de regreso a los tejanos con bolsillos vacíos. Ellos obtuvieron lo que ellos merecían, karma. Ock, ¿qué te parece el contenido? Si desea que Tony Montana proporcione más contenido como este, presione el botón me gusta, Tony terminará la segunda parte de este relato muy pronto. Hasta la segunda parte.